...conozca el tema de la ejecución presupuestal. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, en realidad es preocupante la situación que se ha encontrado en la Municipalidad Provincial de ICA referente al tema presupuestal. La capacidad de gas, en realidad, que se ha tenido, por ejemplo, en el tema de la gerencia de desarrollo urbano, no supera el 30%. Así que, dentro del transcurso, como estamos finalizando ya el año fiscal también, 2017, se están haciendo ya los cambios convenientes referente para que el año 2018 podamos, pues, lógicamente, impulsar el tema no solamente de la gerencia de desarrollo urbano, sino la gerencia de desarrollo social y todas las gerencias que a nivel que necesitan para, justamente, hacer la verificación de este gasto que tiene. ¿Qué se ha quedado pendiente y que no se ha logrado? En realidad, siempre ha habido muchas trabas en cuanto al tema de obras, por ejemplo. Si ustedes saben, ya se ha ido, hay procesos que se han ido cayendo, no solamente una vez, dos veces, hasta tres, hasta cuatro veces se han ido cayendo. Y una de ellas es, voy a poner de ejemplo lo que es la rehabilitación de pistas y veredas en León Arecho, lo que corresponde desde la avenida Matías Manzanilla hasta el puente Socorro. Ese proceso se cayó hasta en cuatro oportunidades, donde el órgano supervisor de contratación del Estado, que es el OCE, determinó ya, lógicamente, darle la buena prueba a la que está ejecutando actualmente. Y se están acelerando estos temas debido a que no podemos permitir nosotros que este tema de esta obra, pues, pase a un próximo año y que lamentablemente, pues, recién se inicia un próximo año. Por eso era conveniente, inmediatamente, a través de ya hace aproximadamente un mes, reiniciar o iniciar este tema de las obras en León Arecho. Si bien es cierto, hay intervenciones posteriores que indican que hay documentación falsa, esto es totalmente, más bien, erróneo desinformar a la población que hay documentación falsa. Por lo tanto, yo creo que la persona que ha mencionado sobre este tema debería hacer las denuncias correspondientes. En las instancias, ¿qué va a referir? Sí, sí, se ha aclarado todo hasta en sesión del Consejo. Y con respecto al tema del Camargo Municipal... Se aprobó un presupuesto para lo que son los trabajos en prevención, estos puntos críticos de Río Hito. ¿Cuándo se estaría iniciando el proceso? Sí, ya estamos iniciando ya el proceso de selección, digamos, de la contratación directa para poder justamente mitigar, hacer un trabajo preventivo en cuanto a estos muros que ya están colapsados en Río Hicca. Prisimamente son cinco días útiles de los que tenemos que ya hacer la contratación para posteriormente iniciar inmediatamente estos trabajos de poner rocas y, digamos, de defender estos muros colapsados en el sector Moyendo, en lo que respecta a la Compuerta Tacaraca y también, pues, tenemos aguas arriba del Puente de los Maestros. Alcalde, con respecto al tema del presupuesto, ¿será suficiente de lo que es precisamente estas defensas ribereñas, los paliativos? No, en realidad no es suficiente. Lo que sí son trabajos paliativos debido a que ya... En esos puntos donde... En esos puntos críticos simplemente considerados debido a que ya el Gobierno Central, a través de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ha determinado un presupuesto de aproximadamente 190 millones para la solución integral del Río Hicca. En ese sentido, esto recién, si bien el Plan de Reconstrucción habla que vamos a tener presupuesto, no nosotros, sino a través del Gobierno Regional, es a partir de mayo del próximo año, 2018. Nosotros necesitamos en estos momentos hacer trabajos paliativos, trabajos preventivos para poder proteger a las ciudades posibles eventos, tanto el fenómeno que nos corresponde. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que inmediatamente trabajarlo y... Y, alcalde, finalmente, ¿en qué quedó el tema del Camar Municipal? Sí, en realidad justo vengo de una reunión de juntas de zonistas en la Caja Municipal para que pueda, dentro de uno de los puntos, era transferir las utilidades de la Caja Municipal a la Municipalidad Provincial de Ica. Pero, lamentablemente, dentro de ese acuerdo que hicimos aquí en sesión de consejo, también se determinó que se debería aclarar si es que aún persiste un tema de embargo que se tiene con la SUNAT. Caso contrario, tendríamos que tomar las precauciones necesarias de poder acogernos también a un fraccionamiento con la SUNAT o pagarlo. Estamos en evaluación. En ese sentido, creo que aún persiste. Aún persiste todavía el tema del embargo. Así que creo que vamos a tener que reunirnos nuevamente los regidores y poder llevar esto al pleno consejo debido a que las utilidades iban a servir para lo que es la reconstrucción, digamos, del Camar Municipal. Muy amable. Gracias, alcalde.